Un día sagrado ha brillado para nosotros Vengan naciones y adoren al Señor Porque hoy ha descendido una gran luz Ha bajado a la tierra Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En el principio ya existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio Él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por Él Y sin Él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de Él Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba Y el mundo había sido hecho por Él Y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que es la palabra se hizo hombre Y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él Clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo De su plenitud hemos recibido todos Gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad Vinieron de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás El hijo unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha revelado Palabra del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Queridos hermanos y hermanas En este día santo de Navidad Hemos escuchado el prólogo del Evangelio de Juan Es un texto solemne y grandioso Que nos dice algo tan sencillo y a la vez tan sublime Dios tiene, Dios tiene una palabra Que ha deseado decir desde toda la eternidad Dios es un misterio de amor Que ha deseado siempre comunicarse A bajarse, hablarnos y llegar hasta nosotros A lo largo de la historia La palabra eterna de Dios ha resonado A través de la creación Que nos muestra la huella De la grandeza y belleza del Creador La palabra eterna de Dios Ha llegado a nosotros A través de la historia del pueblo de Israel A quien Dios eligió para revelarse a través de él Al mundo entero La palabra de Dios nos ha llegado también misteriosamente A través de las culturas de todos los pueblos de la tierra En los grandes valores humanos Y en las expresiones religiosas Que hablan de este Dios bueno y misericordioso Dios ha querido hablarnos siempre Decirnos cuánto nos ama Mostrarnos su amor Y darnos en plenitud su vida divina Hoy hemos escuchado en el Evangelio El gran anuncio de la fiesta de Navidad La palabra eterna de Dios Que había llegado de distintas maneras Y en muchos momentos a la humanidad Un día esta palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros La palabra eterna de Dios Nació entre nosotros como un ser humano Y entró en la historia como un ser humano Esa palabra que Dios ha querido decirnos siempre Es Jesús de Nazaret Él es la palabra hecha carne El Hijo eterno En quien se manifiesta El infinito amor de Dios por la humanidad El día de Navidad celebramos Que Dios ha nacido en medio de nosotros Para vivir con nosotros para siempre Aún con toda su historia de violencias y bajezas A pesar de sus idolatrías y maldades Dios se ha enamorado de la humanidad Dios se ha enamorado de ti De mí, de mí, de nosotros De cada uno de los seres humanos Nuestra pequeñez no lo escandaliza Nuestras rebeldías no lo mantienen alejado Nos ama cada uno como somos Nos invita a acogerlo sin temor Solo nos pide confiar en él Ha venido para ser nuestro hermano Y llenar de felicidad y de sentido nuestra vida Esto celebramos en la Navidad San Juan de la Cruz Resume el misterio de la palabra de Dios Encarnada en Cristo Con estas hermosas palabras Porque en darnos como nos dio a su Hijo Que es una palabra suya Que no tiene otra Todo nos lo habló junto y de una vez En esta sola palabra Y no tiene más que hablar Dios no tiene otra palabra Sino su Hijo Todo nos lo ha dicho a través de su Hijo Todo nos lo ha dado en su Hijo En él nos ha hablado Para que no nos sintamos solos Con él ha iluminado nuestras oscuridades Para que vivamos sin miedo En él nos ha abrazado Para que nos sintamos amados Por medio de él Nos ha introducido en su corazón Para cuidarnos, perdonarnos y salvarnos La palabra eterna de Dios Nació silenciosa En el pesebre de Belén Sin hacer mucho ruido Porque la palabra de Dios Es humilde Respeta nuestra libertad No nos hace violencia No se impone La palabra de Dios La palabra de Dios ha nacido Como un niño pobre y necesitado Que toca a la puerta de nuestro corazón Para que lo acojamos y abracemos con amor Nació frágil como nosotros Para comprendernos Y estar a nuestro lado Consolándonos siempre En el sufrimiento Y en la tristeza La palabra eterna de Dios Nació como un niño Que no sabe hablar Para enseñarnos Que cuando Dios parece estar callado En realidad es Que nos está hablando De otra manera Nació lleno de ternura Para hacernos entender Que ha venido No para juzgarnos Sino para darnos su perdón Y liberarnos De todas nuestras esclavitudes Nació llenando de luz La noche de Belén Para que no nos desanimemos En las dificultades Y los fracasos Ha querido comunicarnos La esperanza De que ninguna noche De este mundo Es para siempre Desde que Dios nació Humano como nosotros En Belén Nadie debe sentirse solo O sin futuro Nadie abandonado Y sin fuerza Desde que Dios Nació humano Entre nosotros Ningún fracaso humano Es definitivo Ni ningún error Irreparable Dios ha venido Para abrirnos al futuro Y darnos fuerza Y esperanza Con el nacimiento humano De Dios Todo renace El miedo Se convierte En valentía humilde Y camino de fraternidad Y camino de fraternidad El fracaso Significa nuevo inicio La enfermedad Se vuelve paciencia Para dejarse cuidar El pecado Una ocasión Para acoger La misericordia divina Con el nacimiento humano De Dios Toda tristeza Toda tristeza Es pasajera La vejez Se vuelve fecunda Y la muerte Es una semilla Que germina Para una vida Sin fin La palabra de Dios Nació como un ser humano Para enseñarnos También A acoger A cada ser humano Como a un hermano Al que amar Y no como un rival O un enemigo Al que derrotar Y someter Nació pobre Para mostrarnos El amor de Dios Por los pobres Y enseñarnos A acogerlos En los pobres En quienes lloran O viven en soledad En quienes están Privados de libertad O son pisoteados En su dignidad El concilio vaticano Segundo Enseñó que El hijo de Dios Con su encarnación Se ha unido En cierto modo Con todo hombre Por eso Cuando ignoramos Excluimos Ofendemos O maltratamos A cualquier ser humano Estamos cerrando La puerta Para acoger Y conocer A Dios Desde que Dios Se hizo hombre Todo lo humano Se ha vuelto Sagrado Y divino Por eso Cuando irrespetamos La dignidad humana Cuando somos insensibles Al dolor De quien sufre Cuando hacemos llorar Y sufrir A otros Ofendemos Y negamos A Dios Cada vez Que privamos De la libertad A una persona Cuando hacemos Del dinero Y del poder Ídolos mortíferos A los que sacrificamos Seres humanos Profanamos El santo Nombre de Dios Que se ha hecho Hombre Por eso Es algo Absurdo E inhumano La violencia De la guerra El despotismo Político La indiferencia Ante el dolor Humano La explotación De los más débiles Y la crueldad Que multiplica A las víctimas La encarnación De la palabra Eterna De Dios En un ser humano Nos ha abierto También El camino Hacia la fraternidad Desde que Dios Nació humano Todos Somos Hermanos Solidarios En nuestra Frágil Humanidad Que todos Compartimos Son hermanos Nuestros Los pecadores Que a veces Condenamos Las personas Que no soportamos Los adversarios Políticos Que piensan Distinto A nosotros Las personas Débiles A quienes Quisiéramos Excluir Los ancianos Que consideramos Inútiles Los emigrantes Que nos estorban Todos Somos Hermanos Porque Dios Nació Y vino Para todos Los seres Humanos Aprendamos A querernos Y a cuidarnos Aprendamos El nuevo Idioma Que brota Del nacimiento Del niño Dios En Belén Y podemos Aprenderlo Comenzando A decir Con más Frecuencia Te quiero Lo siento Perdóname Gracias Te puedo Ayudar En algo Todo Todo cambia Cuando captamos Que Jesús Es el rostro Humano De Dios Todo se hace Más claro Más sencillo Más atrayente Contemplando A Jesús Sabemos Cómo nos mira Dios Cuando sufrimos Cómo nos busca Cuando nos perdemos Cómo nos entiende Y perdona Cuando lo negamos Vayamos a Belén Y adoremos Con asombro Amoroso Y con gratitud El gran regalo De Dios A la humanidad A cada uno De nosotros Peregrinemos Amorosamente Con el corazón Y vayamos alegres Hasta el pesebre De Belén Para acoger A Jesús La palabra Hecha carne Contemplando Al niño De Belén Nos descubriremos Amados El evangelio De hoy Concluye diciendo Que a Dios Nadie Lo ha visto Nunca La única manera De ver a Dios Es Escuchar a Jesús Seguir a Jesús Y vivir En comunión Con Jesús El mismo Jesús Lo va a decir Más tarde Quien Me ha visto A mí Ha visto Al Padre Acojamos A Jesús Dejémonos Iluminar Por su palabra Y permitamos Que su amor Nos transforme Entonces Seremos Más humanos Y más felices Feliz Navidad A todos Aplausos 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 Aplausos